Gracias. La maestra Tania Luna López de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Y el maestro Rafael Hugo Álvarez Herrera, en representación del maestro Juan José Olea Valencia, quien es director ejecutivo de profesionalización. Gracias. 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 La política auténtica filosófica y jurídica es muy importante que lo anotemos en términos de definición de qué son y qué significan los derechos humanos. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es qué estamos incorporando al marco constitucional, al marco normativo constitucional mexicano. Después, este concepto me parece crucial, que es el concepto de personas, y ahorita voy a profundizar en ese elemento del concepto de persona, qué significa persona en el mundo jurídico, cuál es la categoría, cuál es la proyección que tiene el concepto de persona en el mundo jurídico. Bien, después observamos el concepto de constitución y tratados internacionales. Bien, aquí surge una construcción que se llama, o se va a llamar, o la vamos a denominar bloque de constitucionalidad. Voy a explicar en detalle qué significa el bloque de constitucionalidad. Y después surge otro concepto que se denomina bloque de convencionalidad, que es otro concepto al cual tenemos que ir haciendo referencia. El bloque de convencionalidad. Es importante mencionar también que el artículo primero nos resuelve algo que tuvimos durante la constitución del 17, es decir, durante más de 90 años aplicamos en nuestro marco jurídico constitucional, y es la definición del concepto de garantías individuales. Es decir, desaparece del marco normativo constitucional mexicano, el concepto de garantías individuales, y entra a suplirse por el concepto de derechos humanos. La pregunta que hacemos es entonces, qué significa un derecho, y qué significa una garantía. ¿Qué referencia hacemos cuando estamos hablando de la palabra garantía no individual, sino garantía? Revisen bien el artículo primero y se van a dar cuenta que dice los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados, así como de las garantías para su protección. Entonces, es crucial entender, y a todos ustedes les pido que de aquí salgan cambiando ese chip, ese concepto de que ya no se usa el concepto de garantía individual, desapareció del marco constitucional. ¿Qué usamos ahora? La palabra derechos humanos, asimilados a derechos fundamentales, que es un elemento importante por la proyección que tiene esa construcción. El párrafo segundo de la constitución nos plantea dos conceptos que también son importantes. El primero de ellos son el concepto de la interpretación conforme. ¿Interpretación conforme a qué? Nos preguntamos. Conforme al bloque de convencionalidad. Entonces, este concepto de se interpretarán de conformidad con esta constitución y los tratados. Lo que nos está haciendo referencia es que se va a interpretar la constitución con referencia al artículo primero, y el artículo primero ha creado una construcción normativa y filosófica que es derechos humanos y bloque de constitucionalidad o convencionalidad. Y el segundo elemento, que también entra a irrumpir en el marco constitucional mexicano, es el concepto de principio pro persona o principio pro homine o norma favorable. Esos son dos elementos, dos definiciones muy importantes que entran a impactar en el marco jurídico, que tienen que ver en el párrafo segundo con criterios de interpretación normativa que obligan, como más adelante veremos, a las autoridades y al Poder Judicial a interpretar el marco constitucional mexicano a la luz del artículo primero. Es decir, en el artículo segundo estamos incorporando los criterios de interpretación normativa de los tratados internacionales y la interpretación de conformidad a este bloque de constitucionalidad la vamos a encontrar en el artículo primero. Es decir, primero tenemos que construir el bloque de constitucionalidad o convencionalidad que está en el artículo primero y después para poder aplicar el criterio de interpretación constitucional que nos da el párrafo segundo tenemos que hacer referencia al artículo primero para poder construir el bloque de constitucionalidad o convencionalidad. Esa es la manera en la que tenemos que ir construyendo, argumentando en términos jurídicos en este nuevo paradigma constitucional que existe en nuestro marco jurídico. Ya nadie va a poder decir no, las garantías individuales se vulneraron. Eso ya demuestra ignorancia y demuestra no haber ni siquiera leído la constitución que está vigente desde el 2011. Es decir, el artículo primero está vigente desde hace seis años y todavía hoy en día en los formatos que tienen los abogados litigantes, los ministerios públicos, los funcionarios siguen diciendo garantías individuales. Bueno, cambien el formato, por favor. Cambien el formato porque ya eso, si no es constitucionalmente aceptado, por lo menos se ve mal. En términos de conocimiento jurídico básico de lo que cualquier abogado o abogada o licenciado debe tener en términos de articular el discurso a la nueva dinámica o al nuevo paradigma constitucional. El tercer párrafo nos habla de algo muy importante. Este es un párrafo muy complejo porque nos dice que las autoridades, todas autoridades. Y entonces, bueno, nos vamos a referir qué es autoridad, qué se define como autoridad. Evidentemente, autoridad es toda aquella persona que tiene la facultad de poder impactar en el ejercicio de un derecho, ya sea por acción u omisión o garantizar su realización de acuerdo a sus competencias. Un funcionario del registro civil es una autoridad, un ministerio público es una autoridad, un juez es una autoridad, un funcionario de casilla electoral es una autoridad, toda aquella persona que cumpla una función que pueda garantizar, ya sea por acción u omisión, el desempeño de un derecho es una autoridad, un presidente municipal es una autoridad. Y es muy importante que se defina esto en el ámbito de sus competencias. Las competencias de las autoridades están definidas en el marco constitucional, ya sea el marco constitucional, el marco legal o el marco municipal o estatal. Tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar. Ahí está. Bien, estos cuatro verbos tienen que ver con lo que la Corte Interamericana, más adelante les voy a mostrar, en la sentencia Campo Algodonero ha llamado debida diligencia. Estos cuatro verbos se pueden plantear en la obligación de lo que se denomina debida diligencia, es decir, investigar, prevenir, sancionar y reparar. Y de aquí también surge este concepto de reparar, surge algo que es crucial y es todo el andamiaje normativo que se va a incorporar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es todo el andamiaje del 20 constitucional, fracción C, del sistema de irrupción de las víctimas como parte novedosa en el proceso penal acusatorio. Que a veces se nos olvida, pero a partir de la construcción de investigar, sancionar, reparar el daño, entran las víctimas en el artículo 20 constitucional, fracción C, leyendo esto conforme al artículo 109 del Código de Procedimientos Penales y conforme a la Ley General de Víctimas que tiene que interpretarse en relación con los derechos de las víctimas que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, valga la pena mencionar que la Ciudad de México todavía no ha implementado el sistema de atención a víctimas. Ya hay en la Asamblea Legislativa, se aprobó, pero no se ha creado el sistema de instrumentalizarlo, lo cual es importante mencionar. La siguiente, por favor. Bien, no se alcanza a ver bien, muy bien, pero aquí tenemos toda esta construcción que deviene el artículo primero, el bloque de convencionalidad, constitución, tratados, derecho internacional de los derechos humanos, todos los conceptos que están aquí, bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad, interpretación conforme, principios por persona, principios de los derechos humanos que están aquí, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y las obligaciones de todas las autoridades, en el caso mexicano, de acuerdo a la Constitución, que es la obligación del Estado promover, respetar, garantizar y prevenir, investigar, sancionar y reparar. La siguiente, por favor. Poder entender o darle seguimiento a la Constitución y a la reforma y al impacto que han tenido las sentencias de la Corte nos obliga a realizar un ejercicio que va más allá de la exégesis o de la interpretación literal de la norma. ¿A qué me refiero? Un filósofo constitucionalista alemán que se llama Robert Alexi, el cual algunos de ustedes han escuchado y han leído, nos habla de que el marco constitucional debe interpretarse a partir de la interpretación, valga la redundancia, entre principios y reglas. Las reglas son las normas y los principios es aquello que está por encima del marco normativo, pero que subyace para interpretar el marco normativo. Es decir, ¿qué nos permite interpretar la Constitución a partir de principios? Bien, uno de los principios claves que la Suprema Corte de Justicia, en esta jurisprudencia, ojo, constitucional de la primera sala de agosto del 2006, es la dignidad humana. No se puede hablar del impacto de las sentencias de la Corte ni de la nueva reforma constitucional si no ponemos una serie de principios constitucionales para interpretar el marco normativo, ya sea el sistema penal o cualquier otro marco normativo. ¿Cuáles son estos principios básicos de derechos humanos de cualquier razón? Dignidad humana, autonomía, libertad, igualdad, corresponsabilidad y solidaridad. Esos son los cinco principios que fundamentan el discurso de los derechos humanos a efectos de que todas las normas sean interpretadas conforme a esos principios. En este sentido, la Suprema Corte dice que la dignidad humana no es un precepto moral. No es aquello que cuando vamos, los que han sido, son católicos, van a la iglesia, cuando el sacerdote dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, ¿lo han escuchado? Pero una palabra tuya, bien, no es esa dignidad, no es esa, ojo, no se confundan, no estamos hablando de una dignidad, dice la Suprema Corte, no es una dignidad moral, es una dignidad ontológica. ¿Qué significa el ontológico? Es la dignidad de la persona, por eso les decía que el artículo primero lo tienen que revisar conforme al concepto de persona. ¿Alguno de ustedes cree que no tiene dignidad? Es un rasgo ontológico, ¿están de acuerdo con eso? ¿Ontológico qué significa? Que es del ser, propio del ser. Es como la sangre que todos nos corren. ¿Alguien puede vivir sin sangre? Algunos tienen sangre azul, algunos de los que están aquí tienen sangre azul, o se cree que tienen sangre azul, ¿no? Algunos llevan sangre azul por las buenas, pero llevan sangre. Mire, eso es importante, es un rasgo físico de la persona, así como la racionalidad es un rasgo físico. Decía Platón, el ser humano es un ser racional, los espíritus vulgares son aquellos que se dejan dominar por sus pasiones. ¿Ustedes se dejan dominar por sus pasiones? ¿Son espíritus vulgares? Es una buena forma de terminar una relación afectiva, decir, oye, ya estoy cansado de que me estés celando todo el tiempo, eres un espíritu vulgar. Atentamente, Platón. Y usted le pregunta, ¿y qué pasó? No, que me terminé la relación, se fue a vivir con un tal Platón o se me dejó. Me dice que soy un espíritu vulgar porque me dejó dominar por mis pasiones. Bien, racionalidad es un tema, pero la dignidad es un rasgo ontológico, ¿están de acuerdo? La dignidad es un rasgo ontológico. Entonces la Suprema Corte dice, y esto lo desarrolla muy bien Santo Tomás. Santo Tomás es el que diferencia, un poco hablando de filosofía del derecho, Santo Tomás nos ayuda a establecer la dignidad como rasgo ontológico de la persona. Dice, una cosa es la dignidad ante los ojos de Dios, que se pierde con el pecado. Aquellos que creen en el pecado pierden la dignidad, pero otra cosa es la dignidad de la persona como rasgo ontológico. El problema es que existen personas que se creen con la capacidad de quitarle la dignidad a otro. Y el elemento fundamental de una violación de derechos humanos es quitarle la dignidad al otro. Por ejemplo, en materia de violencia de género, el hombre o quien quiere afectar a la mujer, básicamente le está quitando o arrebatando su dignidad, porque no la está estableciendo como sujeto de derecho. Y lo que da la dignidad como principio es un valor que nos hace ser sujetos de derecho. Y eso es lo que dice la Suprema Corte. Entonces dice que es un elemento circunstancial al ser humano, bien jurídico, merecedor de la protección jurídica. La Corte Suprema ha sostenido que la dignidad es un principio que debe permear todo el ordenamiento jurídico, pero también es un derecho fundamental, dice la Suprema Corte. Entonces, por el cual se establece un mandato constitucional de respetar y proteger la dignidad en su núcleo más esencial. He entendido como el interés inherente, por el mero derecho de serlo, a ser tratada como ser humano, no ser humillada, degradada, embelecida o cosificada. Eso es muy importante. Ese es el primer criterio para interpretar los derechos humanos del artículo primero de Constitución, concepto de dignidad. Si nosotros entendemos eso, creo que hemos resuelto parte del conflicto de aplicación de la norma constitucional en México desde un punto de vista de los derechos humanos. Ahora, cuando hablamos que la persona no puede ser envilecida o cosificada, estamos retomando la filosofía clásica del pensamiento kantiano. Kant dice que la razón del ser humano es su propia autonomía y libertad y que el ser humano es una razón en sí misma. La persona no puede ser envilecida o cosificada. Y ahí es donde los principales delitos tienen que ver con el envilicer o cosificar a la persona. Por ejemplo, la trata de personas. Si ustedes se dan cuenta, el elemento subjetivo o el tipo penal de la trata que permite envilecer o cosificar a la persona, manejarla, humillarla, pero básicamente degradarla, envilecerla y controlarla. Por eso la trata es un delito grave, porque se entra en la parte más profunda de la persona que es la autonomía y la libertad de esa persona. Bien, otro concepto, la siguiente, que tiene que ver con los principios es la igualdad. La igualdad es un elemento, esto es jurisprudencia constitucional de la primera sala del 23 de septiembre del 2016. Dice que la igualdad es un concepto que no se establece de manera matemática y ciega, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Y eso es un punto importantísimo. Cuando se plantea la igualdad, se dice que todos somos iguales. ¿Están de acuerdo con eso? Y eso es falso. Es lo más falso que puede plantear, que puede existir. La forma de plantear la igualdad no tiene que ser a partir de una situación de que todos somos iguales, porque resulta que no somos iguales, afortunadamente. Entonces, reconocer la igualdad implica reconocer la diferencia. Por eso ustedes, como ministerios públicos, cuando llega una persona indígena, la tienen que reconocer como igual, pero diferente. Porque algunos dirían, como nos han dicho algunos, ¿y por qué no tenemos un tipo penal que se dame machicidio? Y no feminicidio. ¿Por qué no nos tratan igual a los machos que a las féminas? Dicen algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres deben ser tratadas iguales, y resulta que en la realidad no son tratadas iguales. ¿Se dan cuenta de eso? Y entonces lo que nos hace iguales, dice la Suprema Corte, no es la realidad fáctica, sino lo que nos debe hacer iguales, ¿qué es? El derecho. Es lo que nos debe hacer iguales. Entonces, la igualdad es una aspiración que cada uno de nosotros, como autoridades, debemos ir construyendo en la realidad, en la práctica. Otro ejemplo muy importante de este principio tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con algo que quizás ustedes estén de acuerdo o no, pero ya está resuelto, con el matrimonio de personas del mismo sexo. Tiene que ver con eso. Y ahí es donde está el impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Un amparo que se presenta ante la Suprema Corte, decía, especialmente el Código Civil de Oaxaca, decía que matrimonio es un acto entre un hombre y una mujer, con el objeto de procrear, amarse, perpetuarse, ser infieles, golpearse, hacerse daño, etc. Todo lo que ustedes entienden por matrimonio. Es lo que todos vivimos en el matrimonio, ¿no? Y entonces, el Código Civil dice que es un acto entre un hombre y una mujer. La Suprema Corte realiza un cambio en la norma y dice, esta norma es inconstitucional. ¿Por qué? Porque afecta al principio de igualdad. ¿En qué sentido? En el sentido de que discrimina a la persona. Porque el matrimonio no es un acto entre hombres y mujeres, es un acto entre personas. Así de sencillo. Parece muy fácil, ¿no? Pero tiene una profunda proyección filosófica y de derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando estamos trayendo a la persona al marco constitucional, y ojo con esto, la persona llega a nuestro marco constitucional. No es que la persona, como decía la Constitución anterior, ¿recuerdan qué decía la persona? Las garantías individuales, ¿recuerdan qué pasaba? Las otorgaba el Estado, ¿recuerdan? Ya no se otorgan. ¿Qué sucede ahora? Se reconocen los derechos. ¿Qué significa que se plantea que un derecho se reconoce? Que el derecho existe antes que el marco constitucional. Entonces, cuando la persona llega al marco constitucional, en el artículo primero, párrafo primero, línea primera, en nuestro marco constitucional, la persona llega con rasgos como igualdad y dignidad. Llega al marco constitucional. Lo que el derecho tiene que hacer es reconocer esa situación. Que somos iguales, pero diferentes, y que debemos ser iguales en el marco constitucional. Por eso, insisto, estemos o no de acuerdo, una de las primeras labores que tiene que hacer el licenciado, el abogado, el jurista, es deconstruir sus prejuicios. Una cosa son nuestros prejuicios y convicciones, y otra cosa son la construcción del Estado social y democrático de derecho. Y reconocer que así nosotros no pensemos igual, o no estemos de acuerdo con el matrimonio igualitario, que dos personas del mismo sexo se caigan, o sea, se casen, lo que nosotros hacemos es ciencia. El derecho es una ciencia. Y la ciencia debe intentar ser neutral. Nuestros prejuicios los tenemos que dejar al lado y reconocer que en este país hay personas del mismo sexo que se casan. ¿O no estamos de acuerdo en eso? Sé que es políticamente incorrecto levantar la mano y decir eso. Ahorita les voy a dar el uso de la palabra para que alguien ose levantar la mano y defender una posición contraria, con argumentos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para que alguien diga, no estoy de acuerdo por eso. Y que su argumentación tenga una fundamentación jurídica y filosófica como la que estamos planteando. Bien, la siguiente. Todo eso, no sé si las pantallas alcanzan nada. A ver, pero esto se los puedo hacer llegar después con la organización, la presentación. Con copyright, por favor, derechos de autor. No hay nada. Como ustedes dan clases, ya me imagino ustedes, por ahí, subiéndolo al Facebook, diciendo mire lo que acabo de hacer como profesor de Derecho. Lo voy a decir ahí. Pongan, esto fue hecho por Juan Carlos Gutiérrez. Se tardó unas horas haciéndolo, ¿no? Bien, los derechos humanos se asemejan al concepto de derechos fundamentales, dice la Suprema Corte. Jurisprudencia de septiembre del 2016, primera sala. Gozan de una doble cualidad entre el ordenamiento jurídico. Conforman una función subjetiva y otra objetiva. La función subjetiva implica la conformación de derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos, constituyéndose como inmunidades oponibles en relaciones de desigualdad formal. Esto es en relaciones con el Estado. Lo voy a volver a leer porque esto es un trabalengua. Los abogados tenemos la tendencia a confundir todo, ¿no? Ojalá estuviera en latín para cobrar más la consulta. Pero no, está en castellano, pero es difícil de leer. A ver, lo voy a leer. Los derechos fundamentales gozan de una doble cualidad. Comparten una función subjetiva y otra objetiva. La función subjetiva implica la conformación de derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos. ¿Hasta ahí qué significa eso? Los derechos fundamentales se relacionan con la persona. En tanto son derechos de la persona, son derechos públicos subjetivos. Dice Ferraglioli que un derecho subjetivo es aquel que se puede exigir. Es aquel derecho que existe y que lo podemos hacer valer para que sea el Estado o otra persona quien nos realice el derecho. Eso es un derecho subjetivo. Es la capacidad que tenemos en la norma para que la norma nos proteja con un derecho. Por ejemplo, la prohibición de discriminación es un derecho subjetivo. La prohibición de ser víctima de tortura es un derecho subjetivo. La prohibición de las garantías del debido proceso. Eso es un derecho subjetivo. No son derechos objetivos, son derechos subjetivos. Es decir, son derechos sustantivos, no procedimentales. Y eso es muy importante que se tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque el cambio de paradigma radica en lo siguiente. Algunos de ustedes llevan ya algunos años en el servicio público. ¿Ustedes recuerdan qué sucedía cuando una persona indígena era detenida y no tenía, no sabía leer ni escribir? Se le ponía, se le leían sus derechos, así no entendiera, se le levantaba el acta, en algunos casos confesaba sin saber que estaba confesando, pero había formalmente una persona de confianza. ¿Recuerdan la persona de confianza? ¿Quién era la persona de confianza? No, no era un familiar, era el amigo del ministerio público. El cuate, el coyote que estaba en la esquina y le hacía y le decía oye, hazme el paro aquí, necesito que me firmes porque tengo que consignar a esta persona. Bien. Porque formalmente se cumplía el requisito, no sé si me explico, confesaba, se cumplía el requisito y se firmaba y se procedía a consignar y se seguía un proceso. Y esa persona podía estar detenida dos, tres, cuatro, cinco, algunos todavía están detenidos. Si algo de lo que estoy diciendo es mentira, por favor, anótenlo y me digan oiga, licenciado, usted está diciendo mentira. Yo tengo pruebas de que es cierto. Pero bueno, podemos debatir sobre eso. Por eso, ¿a qué me refiero con derechos públicos subjetivos fundamentales? Es que este tipo de prácticas ya no se pueden realizar. ¿Por qué? Porque a esta persona se le están afectando sus derechos fundamentales. ¿En qué sentido? Las garantías del debido proceso. Es decir, no tiene traductor ni tuvo abogado defensor. ¿Estamos de acuerdo? Esa práctica que genera en el proceso una nulidad por violación de derechos humanos. Ojo, no una violación procesal, sino una violación de derechos humanos, una nulidad y todo lo que de allí no venga genera nulidad y es prueba ilícita en el proceso. ¿Me explico? Ahí se da en cuenta el impacto. Derechos subjetivos fundamentales. Y sigue la Suprema Corte. Dice, son inmunidades oponibles en relaciones de desigualdad formal. Esto es en relación con el Estado. Bien, esa es la base de los derechos humanos. ¿Por qué en relación de desigualdad formal con el Estado? Porque resulta que es el Estado el que garantiza los derechos humanos. Por eso se dice que son relaciones de desigualdad formal. Es decir, el sujeto está frente al Estado en relaciones de desigualdad formal. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué controlamos al Ministerio Público? ¿Por qué controlamos a la policía de investigación? ¿Por qué controlamos a la policía que está fuera en las calles? Porque resulta que estos funcionarios tienen una facultad constitucional de poder detenernos, privarnos de nuestra libertad, llevarnos a un centro de detención e iniciarnos un proceso el cual puede venir en una condena, dependiendo del delito, de muchos años o de pocos años. No sé si me explico. Por eso es la necesidad de controlar el proceso. Y por eso los derechos subjetivos fundamentales de los que habla la Suprema Corte de Justicia. Bien, la siguiente, por favor. La siguiente. Bien, ustedes dirán, bueno, el sistema acusatorio y el impacto que tiene todo esto en el sistema. Bien, ahí está. Miren, el objeto del sistema acusatorio y del procedimiento penal, ¿cuál es? Esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Bien, pues resulta que ese es, pero en el fondo, el objeto del derecho penal, del sistema penal, ¿cuál es? Es garantizar el acceso a la justicia. Ese es el derecho fundamental que está en juego aquí, miren. El acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia se conforma por una serie de elementos, debido a proceso, garantías fundamentales, etcétera, etcétera. Es el acceso a la justicia. Y esto del acceso a la justicia está desarrollado en dónde? En la Constitución. Pero ¿en dónde más? En el bloque de convencionalidad o de constitucionalidad. Aquí es donde yo me tengo que ir a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Y ahí lo señalo en rojo. Porque el párrafo 2 del Código Nacional de Procedimientos dice que todo este acceso a la justicia se dará en el marco del respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales. ¿Y esto cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bloque de Constitucionalidad. ¿Se dan cuenta? Ahí está lo que es. No es proteger solo al inocente, no es garantizar el acceso a la justicia de todas las partes implicadas en el proceso. Ese es el derecho fundamental constitucional que está reconocido. Y eso en el marco del bloque de constitucionalidad y convencionalidad. La siguiente, por favor. Y ese bloque, entonces, ahí viene, se conforma por dos tratados, o muchos más, pero dos importantes que yo estoy seguro que ustedes los han leído, los conocen de memoria. Si quitamos la transparencia, les puedo preguntar. Bien. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, artículo 14, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8 y 25. Aquí está el bloque de constitucionalidad-convencionalidad igualmente leído con el artículo 16, 17, 18 y 20 constitucional. Es decir, esa es la lógica que tengo que hacer, es leer la Constitución a la luz del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana. En esa forma es que se tiene que construir el bloque de convencionalidad. Entonces, cuando le citen el pacto en las resoluciones, si ustedes lo citen, pues no copien todo el pacto porque he visto resoluciones de 499 páginas, copiado el pacto, la Declaración Universal, la Convención de Naciones Unidas, la para prevenir. Es más, el Tratado de Libre Comercio. Entonces hay que explicarle, decirle, mire licenciado, los tratados de derechos humanos no son los de libre comercio. ¿No? Por favor, revise bien su conocimiento y dése cuenta que estamos hablando de tratados de derechos humanos. Pero no es necesario copiar todo el pacto ni toda la Convención Americana. Citémoslo, leámoslo. La pregunta es cómo le damos contenido real a esto. Porque no es sólo citar la norma, sino argumentar en términos de hacer valer lo que está planteado allí. Artículo 11, la siguiente, por favor. Del Código Nacional de Procedimientos Penales, la igualdad entre las partes. Las partes se les reconoce la igualdad en el ejercicio de los derechos previstos. ¿En dónde? En el bloque, nuevamente. Artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos. La siguiente, por favor. Juicio previo y debido proceso. Ninguna persona podrá ser condenada, etcétera, etcétera, con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados. La siguiente. Las garantías a ser informados de sus derechos. Las autoridades garantizarán el imputado como la víctima conozcan los derechos en el momento procedimental, la Constitución, los tratados que ellas mandan. Bien, la siguiente. Bien, hasta ahí. Resulta que hoy los tratados están en todos los artículos del Código Nacional, en el objeto. Entonces, si ustedes no conocen los tratados, es como el que no tiene correo electrónico hoy en día, básicamente. No sé si me explico. Están por fuera de la onda de la actualidad. Entonces, van a tener que decirle a sus hijos de 12 años, ay, ayúdame a abrir el correo electrónico. ¿Recuerdan algunos? ¿Sí? Que sobran los chavos los que abrían los correos electrónicos. Bueno, necesitamos conocer los tratados por lo que he venido explicando. Están en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos, en el bloque de convencionalidad y además nos hace quedar muy bien con los demás colegas. Cuando uno incorpore a su léxico bloque de convencionalidad, constitucionalidad, las chavas van a decir qué licenciado tan inteligente es. O los chavos van a decir qué licenciada tan inteligente. Cómo maneja de conceptos interesantes. Bien. Ahí vamos entonces. La Suprema Corte de Justicia, a partir del caso Radilla, resolvió algo muy importante y es el expediente Varios 912 del 2012. ¿Qué dice el expediente Varios? Básicamente, la Suprema Corte se pronuncia sobre si las sentencias de la Corte Interamericana son o no obligatorias para México. Y en ese expediente lo que se dice es que por unanimidad las sentencias de la Corte son obligatorias para el Poder Judicial en todos sus términos. Para el Poder Judicial Federal en general en todos sus términos. Esta obligación de la Corte se desarrolló entonces en el expediente Varios del caso Radilla. La siguiente. Posteriormente se estableció la contradicción de Tesis 293. Yo les pido que un domingo en la tarde cuando no estén haciendo nada en vez de estar que los pumas hayan perdido los tigres o la América y estén aburridos busquen en internet esa contradicción de Tesis la 293 la encuentran no tengo nada que hacer y entonces voy a leer esta que me dijo el profesor Juan Carlos Gutiérrez 293. ¿Qué dice la contradicción de Tesis 293? Es muy importante porque esta contradicción es la que nos dice que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes y la jurisprudencia interamericana es obligatoria y tiene la posibilidad de aplicarse para todas las decisiones judiciales. La siguiente. La contradicción de Tesis 293 entonces se denomina derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales constituyen el parámetro del control de regularidad constitucional pero cuando en la Constitución hay restricción expresa al ejercicio de aquello se debe establecer lo que dice el texto constitucional es decir ¿cómo interpretamos esto? Todos los tratados internacionales de derechos humanos son obligatorios. Dos las sentencias de la Corte Interamericana contra México son obligatorias. Tres todas las sentencias de la Corte Interamericana todas las de Guatemala Perú Colombia son obligatorias para el Poder Judicial y para las autoridades mexicanas hasta ahí estamos de acuerdo y hay una excepción cuando en la Constitución mexicana hay una restricción expresa prevalece la restricción independientemente del tratado internacional eso es una mala noticia ¿están de acuerdo? ¿por qué? porque veníamos muy bien hasta el momento pero resulta que a partir de esa decisión hay restricciones expresas constitucionales que se aplican y que son bastante cuestionables una de ellas es el arraigo por ejemplo lo conocen algunos de ustedes ¿no? pues ustedes creen que estar detenido 40 días sin orden judicial por lo largo de los 40 es constitucional es inconstitucional e inconvencional cuando hablamos del bloque de convencionalidad nos referimos a la convención americana evidentemente es inconvencional ahora algunos dirían es que lo que está en la Constitución todo es constitucional ¿no? yo les diría que no que la Constitución tiene situaciones que son inconstitucionales y les voy a decir alguna que les pueda aplicar a ustedes y ustedes ahí se van a dar cuenta resulta que el 123 establece que los ministerios públicos policías de investigación policías ministeriales policías federales y cualquier otra persona del área de investigación podrá ser declarada insubsistente ¿lo han escuchado? ¿de acuerdo al 123? bien y entonces ustedes dirán ah bueno pero si soy declarada insubsistente tendré derecho a un juicio justo y a un debido proceso ¿qué dice la Constitución? que no que bajo ninguna circunstancia ninguna de esas personas podrá ser dice la Constitución reintegrada a su cargo así demuestre su inocencia eso está en la Constitución ¿están de acuerdo? ¿eso es constitucional? no es constitucional porque vía al principio de presunción de inocencia las garantías del debido proceso el amparo y todo lo demás pero es constitucional así como el arraigo es constitucional bien de acuerdo a la jurisprudencia la Suprema Corte eso permanece incolume no se puede tocar entonces tenemos doctor Jekyll y mister Jai ¿no? una cara muy bonita de la Constitución y una cara horrible de esta que se nos aparece siempre en los estados judiciales en las agencias del Ministerio Público etc. y es que no, no estoy diciendo estoy diciendo que por un lado tenemos un marco constitucional muy garantista como he venido planteando y por otro lado tenemos que las restricciones constitucionales se siguen aplicando bien la siguiente ¿qué es el bloque de ¿qué es el bloque de constitu... ah, no, perdón dice las sentencias de la Corte Interamericana desarrolla la jurisprudencia las sentencias de la Corte se garantizarán o se mantendrán en términos de esta jurisprudencia 22 de septiembre del 2015 la 293 las obligaciones del Poder Judicial es garantizar que las sentencias de la Corte Interamericana se cumplan de manera expresa y se incorpore la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el sistema jurídico mexicano la siguiente el bloque de constitucionalidad ¿qué es el bloque de constitucionalidad? ya lo mencioné el bloque básicamente lo que hace es establecer que el concepto de derechos humanos que está en el artículo primero en el Código Nacional de Procedimientos y en todo el marco constitucional tiene una doble fuente fuente por un lado la internacional y por otro lado la nacional o viceversa por un lado la nacional y por otro lado la internacional y deben ser los principios de la párrafo 2 la interpretación conforme y el principio por persona aquellas fórmulas hermenéuticas a través de las cuales debemos ir aplicando el control de convencionalidad y construyendo el bloque de constitucionalidad eso parece un trabalenguas ¿no? bien la siguiente y les explico de qué estamos hablando dice la Corte Supremamente de Justicia es consciente que los jueces y tribunales internos es decir los jueces de los países latinoamericanos y los mexicanos deben estar sujetos al imperio de la ley y deben aplicar su ordenamiento jurídico sin embargo cuando los estados dice la Suprema Corte y la Corte Interamericana han ratificado un tratado internacional como la Convención Americana deben estar sometidos a la competencia y al tratado en virtud de un principio de derecho internacional que se llama el principio de Pacta Sun Cervanda o el principio de Buenacel la no iba a mencionar ¿no? el Pacta Sun Cervanda es básicamente lo siguiente ustedes van a comprarse un coche a la agencia la última Jeep Liberty oiga si tiene con qué pagar sí, firme aquí el contrato en ese momento ¿qué está haciendo usted? se está comprometiendo ¿no? y si no paga ¿qué pasa? le quitan el coche lo embargan en ese momento los tratados internacionales operan de la misma forma México fue a las Naciones Unidas a tomarse una foto y a firmar un tratado ¿no? y cuando viene aquí dice ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿cómo lo vamos a cumplir? bien la Corte Interamericana les dice usted no puede ir a firmar un tratado si no está dispuesto a cumplirlo en el ámbito nacional ese es el bloque de constitucionalidad básicamente el poder judicial debe garantizar no solamente que el tratado sino también la interpretación que de este tratado ha hecho la Corte Interamericana por eso al interpretar los tratados con la jurisprudencia de la Corte Interamericana es que estamos trayendo a colación las sentencias de la Corte Interamericana la siguiente esto da dos dos tipos de interpretación constitucional que son importantes tener en cuenta la primera es el famoso tipo de control concentrado constitucional que siempre ha venido desarrollándose y es que el poder judicial de la federación a través de lo que se establece en la constitución que es el amparo directo e indirecto podrá declarar la inconstitucionalidad con efectos generales y podrá hacer declaratorias de inconstitucionalidad después de cinco jurisprudencias reiteradas por parte de la Suprema Corte es decir se podrá expulsar una norma del sistema jurídico mexicano eso se llama control concentrado y lo que establece el artículo primero párrafo segundo se denomina control difuso de constitucionalidad o convencionalidad ¿qué es el control difuso de constitucionalidad o convencionalidad? es el ejercicio que pueden hacer los juzgados los tribunales administrativos los tribunales electorales de inaplicar una norma que consideran que vulnera el bloque de convencionalidad o constitucionalidad es decir los funcionarios judiciales podrán inaplicar normas que consideran que violan derechos humanos ojo en el ámbito de sus competencias porque hay algunos funcionarios que no pueden inaplicar normas otros sí el poder judicial puede ordenar la inaplicación de normas en el ámbito de sus competencias ahora bien a todas las demás autoridades les corresponde la interpretación pro persona es decir aplicar al caso concreto la norma más favorable la que mejor proteja o la que mayor derechos otorgue sin necesidad de que exista una declaratoria de inconstitucionalidad hasta ahí llevo una hora hablando ¿no? bien voy a hacer un timing ahí voy a hacer un y hasta el momento les pido que si hay alguna pregunta o comentario por favor y después sigo un poco con la parte de las sentencias de la corte que me hacen falta gracias doctor nos llegaron dos preguntas se las voy a leer literalmente la pregunta es en el sentido al momento de detectar una violación de derechos fundamentales ¿en qué momento procesal será oportuno para hacer del conocimiento a la autoridad y así decretar la nulidad? esa es una pregunta y la otra esa no la hace contestar no mentira eso me pasó un profesor de derecho civil que le hizo una pregunta al alumno le dijo profesor ¿cómo hago con el caso del contrato y no sé qué y tal le dio la fórmula le dijo como a las 15 días llegó el profesor a clase y le dijo Gutiérrez tienes cero ¿y por qué? porque tu mamá me ganó el caso en el caso que estaba litigando era hijo de la señora que era su oponente en el juzgado civil entonces se ganó el caso con lo que le preguntó al profesor la segunda ¿cuáles son los derechos objetivos? los derechos objetivos bien vamos a ver ¿alguna otra pregunta? ¿en qué momento se puede hacer valer una violación de derechos fundamentales en el proceso penal? es la pregunta que nos hacen ¿no? ¿en qué momento? ¿qué consideran ustedes? alguien que quiera apoyarme ayudarme a contestar el código nacional hablando ya en la capa del código nacional si se establece el momento en que se debe de hacer incluso se establece los vertientes lo que es una cuestión por una ilicitud y otra por una legalidad y tienen un tiempo ya para establecer el código nacional específicamente pero en el caso por ejemplo de la representación se tiene que hacer valer en el momento si se están privando de la libertad se tiene que hacer el ejemplo en ese momento y en cuanto a las demás ámbitos de educación de los derechos fundamentales es precisamente en el momento en que se da cuenta que se está vulnerando al derecho fundamental tiene que hacer inmediatamente en ese momento para que no haya una consecuencia jurídica y una afectación a sus intereses aquí tiene que ver un poco con lo siguiente completamente de acuerdo con lo que estás mencionando ahora en materia penal hay una serie de etapas procesales que ustedes ya conocen y aplican constantemente la pregunta es ¿quién controla todo el proceso previo a la detención? ¿quién debe controlar todo el procedimiento previo a la detención o cuando la persona es detenida en flagrancia? en el ministerio público en ese momento si la situación se da en violación de la detención debe ser el ministerio público el que haga valer los derechos humanos de la persona ¿estamos de acuerdo en eso? bien ¿quién controla las actuaciones del ministerio público? ¿quién lo controla? ¿quién? el juez de control es decir si las actuaciones procesales o vulneratorias de derechos humanos ya sean detención ilegal plazo extralimitado falta de adecuación de la norma etcétera será en el ministerio público es el juez de control el que debe garantizar esos derechos fundamentales ¿estamos de acuerdo? ¿quién controla al juez de control? ¿quién controla al juez de control? ¿perdón? el tribunal de enjuiciamiento ¿pero quién controla las decisiones del juez de control? ¿los tribunales de la federación? entonces podemos presentar un recurso de amparo frente a las decisiones que tome el juez de control ¿cómo se llama el amparo? ¿qué es en términos procesales? ¿un derecho humano? ¿qué es el amparo? ¿pero qué es? ¿de acuerdo al artículo primero qué es? ¿cómo lo llamas? ¿es un derecho humano? ¿qué es? es una garantía muy bien muy bien ¿eso está en qué artículo de la constitución? ¿en dónde está el amparo? ¿en qué artículo de la constitución? el 103 muy bien entonces revisemos el 103 ¿qué dice? ¿qué dice el 103? que el amparo procede frente a acciones u omisiones de las autoridades por violación de los derechos humanos reconocidos en la constitución y o en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte ¿estamos de acuerdo en eso? en ese caso entonces ahí el tribunal judicial o el tribunal de la federación o el juez de amparo puede revisar las actuaciones tanto en el momento de la detención como en el momento de la puesta a disposición como en el momento de la presentación ante el juez de control o como en el momento de la decisión que se tome ante el juez de control después del juez de control ¿qué viene? la etapa intermedia o preparatoria del juicio ¿quién controla al ministerio público y quién controla al juez de control? ¿el juez de control? cuando el caso llegue al juicio se revisarán las formalidades o cumplimiento de las formalidades pero en esa etapa deja de actuar el poder judicial de la federación no puede actuar y seguir actuando en términos de revisar las actuaciones porque aquí estamos en esa etapa intermedia ahorita la maestra Tania nos puede ayudar a precisar porque ya están ustedes viendo a una de las personas que en la Cámara de Diputados en el 2008 fue fundamental en la reforma del sistema penal acusatorio y entonces ¿estás de acuerdo? ya se ríe porque es muy humilde pero sí es la persona y entonces ¿quién controla en la etapa intermedia? las actuaciones del ministerio público hay recursos que podemos establecer ahí ahora bien en el juicio ¿quién controla al juicio? los tribunales superiores de los jueces que toman la decisión ¿están de acuerdo? ¿podemos incurrir en un amparo o presentar un amparo frente a una violación en el juicio? claro que sí entonces la respuesta es en cualquier etapa procesal se pueden alegar violaciones de derechos fundamentales ahora si la pregunta hace relación a lo siguiente y es ahí donde viene el tema del impacto de la reforma y es lo que tú planteabas un asunto tiene que ver con la ilicitud procesal y lo que genera una violación a un derecho fundamental a un derecho humano el impacto que tiene en el proceso ese derecho humano que se ha vulnerado que puede ser de dos vertientes una vulneración que genera una nulidad procesal o una vulneración que genera una nulidad absoluta por violación de derechos fundamentales ¿me explico? por ejemplo la tortura hace algún tiempo ahí tengo una decisión una tesis del tribunal colegial del circuito se establecía que la tortura en la novena época ¿no? que la tortura si se denunciaba se podría digámoslo así continuar el proceso sin tener en cuenta la denuncia de tortura ¿recuerdan eso? ¿por qué? porque se decía que si se demostraba que la tortura no tenía impacto en el proceso pues evidentemente se podía continuar ¿qué hacía el juez? avalaba en algunos casos la posibilidad de la denuncia de tortura o avalaba la tortura y continuaba el procedimiento y ordenaba cuando así lo quería compulsar copias para que se abriera una carpeta de investigación o una averiguación previa por el caso de tortura básicamente corría por las dos cuerdas pero en ese sentido la tortura no tenía impacto en la averiguación previa ni en la consignación ni en el procedimiento la persona podía ser torturada hoy ha cambiado esa lógica ¿están de acuerdo? ¿cuál es el cambio de paradigma? y es que la tortura es una violación grave de derechos humanos que afecta y puede generar nulidad de todo el proceso independientemente de que continúe el proceso es decir sabemos ya entonces que la tortura o los actos de tortura pueden generar nulidad procesal y tumbarnos todo el proceso básicamente eso es entonces hay que diferenciar la nulidad o las irregularidades por prueba ilícita y la nulidad que generan las violaciones de derechos humanos en el proceso penal bien hasta ahí alguna Tania ¿quieres decir algo? por favor ayúdame echando una mano que estoy aquí confundida ¿me han tardado? sí no bueno simplemente una reflexión sobre la lógica del acusatorio que bueno pues ya está dicho y el código nacional además es en eso muy claro de las etapas que presenta digamos que desde la creación de los jueces de control pues es una es una especie de control difuso que crea el modelo acusatorio incluso antes de la reforma del 2011 se mencionaba esto ¿y qué controles hay? pues claramente en la investigación si hablamos del tiempo previo a la detención o a que se realiza la imputación pues hay ciertas acciones de investigación que también pueden ser controladas por el juez de control como una intervención de comunicaciones etcétera o una orden de cateo fuera de eso pues efectivamente es el MP el principal interesado en que no haya violaciones porque como dice el maestro Juan Carlos pues se nos pueden caer porque impactan directamente ya al fondo del asunto ¿no? entonces pues que queremos cuidar nuestra teoría del caso ¿no? y posterior a que ocurre la detención si es en flagrancia o bien la imputación en cualquiera de los casos pues ya el control es naturalmente del juez del juez de control la redundancia pues nada más o sea y ya en adelante ¿no? en etapa intermedia y en juicio oral pues el tribunal de juicio oral perfecto bueno continuemos entonces muchas gracias sigamos por favor la siguiente bien ahí tengo una serie de jurisprudencia que como no alcanzan a leer la voy a mencionar muy rápidamente de que se trata la la Suprema Corte de Justicia ha hablado del principio de progresividad en el sistema penal básicamente retomando a la Corte Interamericana que ha dicho sobre el principio de progresividad básicamente lo que nos está diciendo es que la progresividad de los derechos humanos ha venido impactando en la exclusión de prueba ilícita en materia penal y en la defensa adecuada esto es una jurisprudencia de tesis aislada perdón de la primera sala el principio de progresividad establece que los estados y los sistemas van consolidando derechos y estos van avanzando y se van concretando que no se puede echar atrás los avances jurisprudenciales o los avances de protección de derechos fundamentales lo que dice es que a partir de la reforma y de las sentencias de la Corte Interamericana el proceso penal dice la Suprema Corte ha venido incluyendo una serie de estándares que ya deben ser interpretados en el proceso penal como la defensa adecuada el principio de dignidad humana las garantías del debido proceso y al final dice las sentencias de la Corte Interamericana y los instrumentos internacionales son instrumentos vivos no se alcanza a leer pero yo lo estoy diciendo que deben ser interpretados a la luz de las necesidades de protección de los derechos humanos en este sentido la Suprema Corte entiende el principio de progresividad como la posibilidad de ir incorporando estándares novedosos al sistema penal como los que acabamos de mencionar y es la necesidad de identificar prueba ilícita y nulidad procesal cuando se cometen violaciones de derechos humanos la siguiente la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el principio pro persona y bueno les voy a dejar esto para ir avanzando la siguiente por favor detención y situación jurídica respecto al artículo primero constitucional principios procesales la siguiente recurso de apelación contra la resolución que niega la orden de aprehensión en virtud del control de convencionalidad en materia de derechos humanos la siguiente actos de tortura en el nuevo sistema de justicia penal el impacto que estos tienen de acuerdo al bloque de convencionalidad y la situación jurídica de la víctima la siguiente actos de tortura la omisión del juez penal de instancia de investigar y el impacto que esto tiene constituye una violación a la ley del procedimiento y trasciende a su defensa y amerita la reposición del procedimiento esto es muy importante que tiene que ver con lo que estábamos hablando la tortura si no se investiga y se continúa dándole valor sin que sea analizada a la luz de las pruebas que existen en el proceso puede ameritar la nulidad del procedimiento no la reposición ojo la nulidad del procedimiento que era lo que antes se hacía antes se reponía el procedimiento y ahora lo que la Suprema Corte ha dicho es que la ilicitud de la prueba por violación de derechos humanos genera nulidades no reposición la siguiente la siguiente bien vamos a terminar con algo que es interesante le voy a mencionar las sentencias de la Corte Interamericana cuáles son las sentencias contra México básicamente hay cinco sentencias de la Corte la primera de ellas es el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos esa sentencia tiene que ver con desaparición forzada hoy que está discutiéndose sobre el tema ¿no? la desaparición forzada de una persona que se llama Rosendo Radilla que fue desaparecido por el ejército mexicano hace cuarenta años ¿qué estaba en discusión en el caso Radilla? básicamente el acceso a la justicia el acceso efectivo a la búsqueda de esa persona desaparecida y la presencia de los tribunales militares como competentes para juzgar o no violaciones de derechos humanos en ese sentido la Corte Interamericana fue que resolvió algunos de estos elementos por ejemplo entre otras cosas ordenó al Estado mexicano a modificar la interpretación del artículo 57 del Código de Justicia Militar que establecía que frente a violaciones de derechos humanos los tribunales militares podían investigar violaciones cometidas por el propio ejército la Corte Interamericana les dijo no ustedes no son jueces independientes o imparciales porque además de que no son jueces tienen una jerarquía y verticalidad y no están adscritos al Poder Judicial de la Federación por tanto no son competentes para investigar ese fue uno de los impactos del caso Radilla además del expediente de varios y la relación que tiene con el artículo primero la otra sentencia que también tiene que ver con violación de derechos de la mujer es el caso Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú dos mujeres indígenas que fueron detenidas arbitrariamente y violadas o agredidas sexualmente por el ejército mexicano nuevamente en el estado de Guerrero esa sentencia es importante porque desarrolla estándares sobre la obligación de investigar la violencia sexual la violencia contra las mujeres y establece nuevamente una interpretación sobre la jurisdicción militar otra sentencia que se tomó es el caso Castañeda-Gutman contra Estados Unidos mexicano el caso Castañeda-Gutman como ustedes recuerdan hace referencia a quien fue canciller o secretar de Relaciones Exteriores en la época del presidente Fox el doctor Castañeda que llegó a la corte interamericana porque se le prohibió presentar una candidatura independiente entonces el caso condena a México en el sentido de la prohibición del ejercicio de derechos políticos que ese es otro caso que está ahí otro caso importante y es el del que vamos a profundizar y es el caso Campo Algodonero Campo Algodonero hace referencia precisamente a violencia contra las mujeres y es el famoso caso de las mujeres víctimas de feminicidio o de violencia brutal cometida en contra en ese momento en el estado de Chihuahua tres mujeres que fueron detenidas desaparecidas y se cometieron una serie de irregularidades bien Campo Algodonero es importante por lo siguiente la siguiente por favor ahí está la fecha de la sentencia desarrolla una tesis que es la tengo ahí que me parece importante que la revisemos que es digamos lo fundamental o lo central que tiene que ver con el concepto de debida diligencia ¿qué es la debida diligencia de acuerdo a la corte interamericana? y recordemos que esto que está ahí es obligatorio para los ministerios públicos para los jueces de la corte y para todas las demás personas ¿por qué? porque esta sentencia es parte del marco normativo mexicano dice el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado que debe ser asumida por el estado como un deber jurídico propio y no como una formalidad condenada de antemano a ser infructuosa la obligación del estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse en este sentido la corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones a los derechos humanos bien es muy importante ¿dónde está el deber de investigar en nuestro marco constitucional? en el primero constitucional ¿están de acuerdo? en el párrafo tercero ¿están de acuerdo? bien el estado deberá investigar prevenir sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos campo algodonero dice en su párrafo en ese párrafo 289 que existe un deber de investigar y dice es una obligación de medio y no de resultado ¿qué significa que sea una obligación de medio? significa que el estado debe demostrar que hizo todo lo posible para lograr llegar a la verdad de los hechos investigar sancionar y reparar a las víctimas todo lo posible pero dice la corte ojo no son formalidades condenadas de antemano a ser infructuosas ¿qué significa eso? que la forma en la que se investiga la violencia de género las desapariciones la tortura las violaciones procesales la trata se investiga mediante envío de oficios ¿o no es así? envíes en oficios 50 mil oficios etcétera dice la corte no no se trata de enviar oficios el estado debe demostrar que realmente investigó que investigó las desapariciones forzadas que investigó la violencia de género que investigó la violencia doméstica este es un tema muy importante porque nos concreta una obligación que si se aplicara solamente esa ya la habríamos hecho y es la debida diligencia y es que garanticemos que efectivamente se cumplan por ejemplo no quiero mencionar o quiero mencionar algunos temas por ejemplo con el asunto de la desaparición de personas existe una ley del 16 de enero de este año que es la ley general contra la desaparición forzada y la desaparición de personas y en esa ley se dice que el estado está obligado a investigar de forma diligente las desapariciones y además se dice que frente a casos de menores o de mujeres en situación de vulnerabilidad el estado no deberá esperar 72 horas y en el protocolo es decir no le pueden decir a una mujer a una mamá de una niña que está desaparecida que espere 72 horas dice la ley eso es una violación de derechos humanos está completamente prohibido por la norma no puede aplicarse en ningún caso hombre, mujer, niña pero en el caso de los niños dice la ley que se deben realizar de forma inmediata todas las acciones de búsqueda ley general de desaparición de forzada de personas y desaparición 16 de enero del 2018 entró en vigor bien ese estándar de la ley se debe leer a la luz del estándar de campo algodonero así es como se aplica el bloque el estándar dice que el deber de investigar es de medio y no de resultado es decir que el ministerio debe demostrar que realizó todas las acciones para buscar a la persona desaparecida o a quien denuncia tortura o violencia de género ese es el estándar ese estándar se denomina debida diligencia y ese estándar de debida diligencia dice no puede ser una formalidad que de entrada ya sabemos que no va a dar ningún resultado que fue lo que pasó en los casos de feminicidio o lo que pasa en los casos de feminicidio en todas nuestras entidades en la ciudad de México en el estado de México en Puebla la violencia de género es uno de los elementos en los cuales la mujer fue desaparecida la mamá el familiar llega a denunciar y lo primero que se le dice miren yo creo que hay que esperar 72 horas a ver si se fue con el novio se escapó con una amiga y entonces lo que la corte le dice al estado mire usted no tiene por qué decirle eso a la mamá eso no es su problema lo que usted tiene que hacer es que y que más buscar de forma inmediata dice la ley eso es debida diligencia eso es campo al boner la obligación del estado debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad en los hechos no vuelvan a repetirse entonces párrafo 289 de campo al guadonero esa es la forma de aplicar una sentencia a la corte interamericana a una carpeta de investigación ¿cómo lo hacemos? el ministerio público los abogados litigantes las personas que nos movemos en este mundo los defensores de derechos humanos de la cual yo me siento muy orgulloso de ser defensor de derechos humanos los que nos dedicamos a eso acompañamos un caso y le decimos señor ministerio público aplique la debida diligencia aplique y ordene de forma inmediata la investigación cumpla usted con la ley realice las acciones pertinentes conforme a la obligación que le establece campo al guadonero en el caso de la sentencia de la corte interamericana por el feminicidio en la sentencia de fecha tal aplique el artículo primero constitucional al cual usted está obligado y aplique la obligación de investigar del párrafo tercero del artículo primero en el cual dice que todas las autoridades están obligadas a investigar sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos y los delitos bien esa es la forma de incluir el estándar o de aplicar el estándar la siguiente por favor que dice la corte interamericana la corte dice que en este caso se observó un patrón de violencia de género y construyó un contexto que es muy importante como estableció el contexto la corte analizó la magnitud del número de casos la identidad de las víctimas los tipos de violencia la particularidad de la violencia basada en género y en particular del feminicidio los factores que influyeron en las investigaciones como las irregularidades la actitud discriminatoria hacia las víctimas y la falta de esclarecimiento ojo es muy importante establecer el contexto el contexto dice la corte interamericana si en Ecatepec algunos de ustedes viven en Ecatepec o es de Ecatepec o el estado de México ¿no? se desaparece una muchacha de 16 años ¿qué contexto existe? hay un contexto donde hay una multiplicidad de casos de desaparición ¿o no? hay un contexto donde hay una magnitud de un fenómeno hay un contexto donde las víctimas sabemos que pueden estar identificadas son muchachas pobres son muchachas que pueden estar detenidas para llevar las situaciones de trata o pueden no ser pobres pero son mujeres cada una con ciertos rasgos 16, 17, 18, 20 21 años algunas víctimas de violencia doméstica previa estereotipos basados en el género dice la corte irregularidades y ojo además si el ministerio público discrimina a quien presenta la denuncia ahí estamos vulnerando el deber de debida diligencia y por eso condenaron a México porque dice se observó una actitud discriminatoria y un patrón dice la corte interamericana de discriminación estructural contra la mujer en el caso de Campo Algonero y sigue dice existe en Ciudad Juárez una serie dice es preocupante el hecho de que estos crímenes presentan altos grados de violencia incluyendo la violencia sexual y han sido influenciados como acepta el Estado y ahí es donde viene el tema fuerte por una discriminación contra la mujer la cual ha incidido tanto en la modalidad de los crímenes como en la respuesta de las autoridades es decir a la mujer en este caso se le mata por ser mujer se le desaparece por ser mujer se le vulnera por ser mujer y además la autoridad cuando se presenta la denuncia la discrimina por ser víctima mujer o discrimina su mamá porque la está buscando y la carga de la prueba la tiene la víctima y no el Estado que decide no buscarla porque se fue con el novio estaba vestida de forma inconveniente tenía una minifalda etcétera 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 y entonces la siguiente y con eso termino el deber de prevención dice la corte interamericana tiene que ver no esa esa no es la siguiente la número 4 la siguiente no los Estados deben adoptar medidas para cumplir con debida diligencia la violencia contra las mujeres contar con un adecuado marco de protección y deben garantizar que los Estados adopten medidas preventivas en el que es evidente que las mujeres y niñas puedan ser víctimas de violencia ahora bien lo que dice es que es importantísimo es importantísimo que ese marco de la debida diligencia tenga en cuenta o se dé en todo el proceso porque en campo algodonero lo que sucedió es que se analiza antes de la desaparición en el momento de la desaparición y posterior a la desaparición antes de la desaparición suceden la falta de prevención y de investigación respecto a casos de desaparición es decir la corte interamericana le dice a México usted no tomó las medidas para prevenir la desaparición de las mujeres no realizó políticas públicas dos en el momento de la desaparición usted no tomó las medidas para investigar de forma inmediata las desapariciones en el momento de la investigación usted alteró la escena del crimen usted manipuló las pruebas usted torturó para acusar personas que no cometieron el delito imagínese fuimos a la corte interamericana y llegamos con dos personas para decir no, nosotros ya investigamos estos son los culpables y resulta que después se demostró que habían sido torturados y habían sido obligados a confesar delitos o hechos que no tenían nada que ver con el hecho un poco de vergüenza ¿no? un poco de vergüenza y por último dice en el momento de la identificación se entregaron restos a las mamás que después se comprobó que no correspondían a los restos de las víctimas que se estaban buscando evidentemente evidentemente con eso nos sentenció la corte interamericana por feminicidio y ese es uno de los casos más importantes paradigmáticos del cual me parece que los invito a que lean esa sentencia porque nos establece parámetros y estándares para poder investigar ojo de forma diligente garantizando el respeto a los derechos humanos y garantizando algo que es muy importante que es el derecho de las personas en este caso mujeres de no ser víctimas de violencia estructural y discriminación en el proceso penal les agradezco mucho espero que les haya interesado mi presentación muchas gracias agradecemos a nombre del maestro Juan José Olea Valencia al maestro Juan Carlos Gutiérrez Contreras la excelente exposición en el tema de las sentencias de la corte tenemos la oportunidad y la suerte de conocer al doctor y que es docente de este instituto ha compartido con nosotros su cátedra y ha formado generaciones de policías de investigación y de agentes del ministerio público maestro muchas gracias nuestro reconocimiento y a nombre del maestro Juan José Olea Valencia le hemos entrado un merecísimo reconocimiento le brindamos un fuerte aplauso al maestro Juan Carlos Gutiérrez Contreras por su conferencia las sentencias de la corte interamericana y su impacto en el sistema jurídico mexicano de la corte